Ya estás, mi burrego Ya estás ¡Que sirva la cumbia! ¡Que sirva la cumbia! ¡Que sirva la cumbia! ¡Que sirva la cumbia! ¡A cantar con huevos todos, chicas de madres! ¡Que sirva la cumbia! ¡Déjeme! Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Ya que existe algún respeto No metamos las narices Inflamos la moneda Haciendo que en otros países Le pagamos con petróleo ¡Ey! El resto es nuestra deuda Y en los ángulos sabemos Que se queda con la pérdida ¡A que nos sacan la fama! ¡Ey! ¡Que somos vendidores! Pero todavía aquí semamos Pero son consumidores ¡A huevos todos! ¡Que sirva la cumbia! 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 Ya me brinconé, lo pincére y todo por el imperio ¡Gracias! 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 ¡Ese güey! Y esta que sigue ya que estamos en las calmecas se llama Hitme ¡Gracias! Así Ahí por si no te quedó claro que te pegaba ¿Qué es lo que hiciste? 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 y ahora el maestro ya la de la guitarra y 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